Hola, soy María Reina Soprano Mije. Hola, yo soy Joaquín Garzón. Nosotros somos Ópera Mije. Hola, mi nombre es Josué Luna, soy músico oaxaqueño, estudiante de Derecho en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Autónoma de Oaxaca y estudiante de Relaciones Internacionales en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Yo soy de Santa María Tlauitoltepec Mije y me siento muy orgullosa de ser oaxaqueña y de ser lengua hablante ayújca. Estoy muy orgulloso de mi origen de ser zapoteca, que es algo que llevamos muy arraigados nosotros y lo llevamos y lo compartimos a donde nosotros vayamos. María Reina la encontré, más bien nos encontramos. Yo estaba en mi academia y me encantó su voz. Desde que la audicioné me di cuenta que tenía lo que se necesita. Yo llegué a la vida de Joaquín Garzón hace como ocho años. Hicimos un lanzamiento de un video en YouTube. Estábamos como que esa parte de ver qué podríamos hacer con mi voz. Porque me decía mi maestro, es que ya hay gente que canta ópera. También está la parte en donde se cantan las canciones populares. ¿Por qué no dar a conocer como tu lengua a nivel nacional e internacional? Y que podamos hacerle fusiones de música clásica, un poco contemporáneo, un poco de jazz. Y que tú seas diferente a los demás artistas. Así pasa la vida. Yo conocí a María Reina por el proyecto que hice de Los Jamás Conquistados. La contacté por las redes sociales y ella muy amable aceptó en colaborar conmigo. En mi proyecto necesitaba alguien que cantara el himno a Cong Hoy, el himno a esta comunidad, a esta región Mije. Ópera Mije es un homenaje, por un lado, al género de la ópera. Nosotros en homenaje a esa maravilla, lo que hacemos es pequeñas historias. Teatralizamos cada una de las intervenciones de María Reina y las contamos no solamente de manera musical, sino también de manera teatral. El proyecto de Los Jamás Conquistados consiste en un video en donde retomo el por qué se le denominan a ellos Los Jamás Conquistados, en cómo los españoles no llegan a conquistarlos, y también su cultura y su religión ayuxta. Como mexicanos es que somos un crisol de culturas y de influencias. Queremos contribuir al rescate de ese amor por lo nuestro. Necesitamos amar más a nuestro país. Mi propósito de este video es que conozcan un rinconcito de Oaxaca a nivel nacional y a nivel internacional. Como mexicanos debemos de estar orgullosos de que tenemos 68 lenguas originarias y que debemos de aprender una lengua. Nahuatl, mije, maya, todo lo que ustedes quieran, hay para escoger. Quiero compartirles que en mayo voy a presentar mi disco Orgullosa Soy Raíz en el Teatro Alcalá a las 7 de la noche en la ciudad de Oaxaca. ¡Los esperamos!